Novena de la Divina Misericordia Por el pan del día, por el trabajo y la familia Te quiero dar gracias mi Dios Por tu misericordia y perdón Por cuidarnos con tanto amor Por abrir un camino que nos lleva a tu abrigo Te quiero dar gracias mi Dios Gracias, gracias, gracias Gracias mi Dios Gracias mi Dios Muy queridos amigos cristovidentes Bienvenidos a este segundo día de la novena A la Divina Misericordia Recordemos esta invitación especial El canal Cristovisión se hace presente en la capilla de Nuestra Señora del Pilar Este sábado 6 de abril en este congreso de la Divina Misericordia Los invitamos para que con fe participemos y celebremos de este gran congreso Iniciemos con fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Segundo día La paz del Señor que nos trae la misericordia esté con todos ustedes Queridos hermanos Dios pone sus ojos, nos dice la Palabra de Dios en los que esperan en su misericordia Y cuando hay un corazón que pide perdón está esperando la misericordia y si tu corazón pide perdón y espera la misericordia Los ojos de Dios en este segundo día están puestos en tu vida y en tu casa Con humildad Porque Dios no desprecia un corazón quebrantado, lo abraza con misericordia y damos perdón Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Del diario de Santa Faustina Kowalska Número 1209 Deseo que durante estos nueve días Lleves a las almas a la fuente de mi misericordia Para que saques fuerzas, alivio y toda gracia que necesitan Para afrontar las dificultades de la vida Y especialmente en la hora de la muerte Cada día traerás a mi corazón a un grupo diferente de almas Y las sumergirás en este mar de mi misericordia Y a todas estas almas yo las introduciré en la casa de mi Padre Cada día pedirás a mi Padre las gracias para estas almas Por mi amarga pasión Consideración día segundo Hoy tráeme a las almas de los sacerdotes y las almas de los religiosos Y sumérgelas en mi misericordia insondable Fueron ellas las que me dieron fortaleza para soportar mi amarga pasión A través de ellas Como a través de canales Mi misericordia fluye hacia la humanidad Diario de Santa Faustina Kowalska Número 1212 Reflexión Jesús Misericordiosísimo De quien procede todo bien Aumenta tu gracia en nosotros Para que realicemos Dignamente obras de misericordia De manera que todos aquellos que nos vean Glorifiquen al Padre de misericordia Que está en el cielo En el silencio del corazón Hagamos esta oración La fuente del amor de Dios Vive en los corazones limpios Purificados en el mar de misericordia Esplandecientes como las estrellas Claros como la aurora Y en este momento los invito Para que pidan la gracia Que da la misericordia de Dios En este segundo día De la novena Oración final Padre eterno Mira con misericordia al grupo elegido de tu viña A las almas de los sacerdotes A las almas de los religiosos Otórgales el poder de tu bendición Por el amor del corazón de tu hijo En el cual están encerradas Concédeles el poder de tu luz Para que puedan guiar A otros en el camino de la salvación Y a una sola voz Canten alabanzas A tu misericordia Sin límites Por los siglos de los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y sus familias Y les conceda Las gracias De su misericordia Amén Muy queridos hermanos Quiero agradecerles Desde el corazón de Dios Por la siembra Que cada día hacen Para ofrendar A todos los benefactores De nuestro canal Cristovisión Para que el canal Siga llevando Este mensaje De amor El reino A todas las familias Muchas gracias Y nos seguimos preparando Para este sábado El gran congreso De la misericordia Desde aquí Desde nuestro santuario De la divina misericordia Recuerden Que los quiero Con toda mi alma Dios les bendiga Buen día a todos Oración A la divina misericordia Oh Dios De gran misericordia Bondad infinita Desde el abismo De su pecado Toda la humanidad Se dirige hoy A tu misericordia Oh Dios Oh Dios Bondad inconcebible No rechaces Las oraciones De tus hijos Oh Señor Que conoces A fondo Nuestro pecado Y sabes Que por nuestra Propia fuerza No logramos Elevarnos Hasta ti Te suplicamos Anticipanos Con tu gracia Y multiplica Incesantemente Dentro de nosotros Tu misericordia Para que cumplamos Tu santa voluntad En el curso De nuestra vida Y en la hora De la muerte Que tu misericordia Nos proteja De los enemigos De nuestra salvación Para que como hijos Tuyos Confiadamente Esperemos Tu venida Final Amén Madre de esperanza Madre De misericordia Madre de ternura Pedimos Tu Protección Madre Acompáñanos Ayúdanos A hacer Lo que tu hijo Dijo Madre Acompáñanos Necesitamos En el camino Necesitamos En el camino Novena de la Divina Misericordia Madre de ternura Acompáñanos Gracias.